Bienvenidos una vez más a Basket365. Soy Denys y en el vídeo de hoy creo que voy a grabar uno de los vídeos con menos visualizaciones de los últimos meses del canal porque vamos a hablar de un equipo que tal vez en breve sea emocionante e interesante pero que en general en los últimos años no ha tenido demasiado interés no ha habido cosas muy emocionantes en esa plantilla, ha habido estrellas, ha habido los stars pero nada potente, nunca un proyecto realmente con aspiraciones reales y esos son los Washington Wizards que empiezan una reconstrucción que no son el equipo con la fanbase más sólida ni mucho menos por eso sospecho que no va a haber demasiada gente este vídeo pero al final aquí estamos hablando de los 30 equipos de la NBA y he de decir que los Wizards son a día de hoy un equipo bastante más interesante de lo que eran hace un año y es que por fin ha habido un cambio, han cambiado totalmente de rumbo, siguen teniendo el mismo propietario pero parece que ha decidido acceder a entrar en una reconstrucción. Los Wizards hasta este momento se habían aferrado muy muy fuertemente a esa mediocridad, a ese luchar por playoffs desesperadamente aunque con Lieve perder en primera ronda y ya está es verdad que hubo un momento dorado con John Wall y Brasil en ascenso pero cuando empezó la racha de lesiones de John Wall eso se acabó y llevábamos años muy duros en Washington que tal vez terminen en unos años porque ahora van a ser bastante malos probablemente. Sea como sea eso, vamos a hablar de los Washington Wizards un equipo que tiene ahora mismo 16 jugadores en plantilla o en contrato regular, o sea que tendrán que cortar al menos un jugador un equipo que ahora mismo es una combinación de parches digamos, después de mover a Bradley Bill y Christophe Porzingis y bueno, acto seguido también a Chris Paul, renovaron a Kai Kuzma, sigue habiendo algunos de los jugadores del núcleo del año pasado pero este equipo es un experimento, una plantilla donde hay jugadores que van a poner muy buenos números que elevarán su valor posiblemente o recuperarán su valor en casos como el de Jordan Poole por ejemplo y habrá que ver qué plantilla tienen dentro de un año, probablemente unos cuantos jugadores no repitan y otros hayan sido intercambiados a otro lugar donde, bueno, tenga más posibilidades de competir a corto plazo mientras que los Wizards sigan preparando su futuro. Al final, una manera de saber que los Wizards están tomando un enfoque paciente es el hecho de que en el draft, para empezar escalaron el draft de la posición 8 a la 7 porque tenía muchas ganas de conseguir a este jugador, pagaron solo un par de segundas rondas por ello consiguieron de sobra después de los Sands. Los Wizards seleccionaron el draft a Bilal Kulbali y Kulbali es un proyecto total y absoluto, un jugador súper súper joven con muy buenos atributos físicos realmente esperanzador en ese aspecto, debería ser un jugador de ahora muy potente pero está muy 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 verde y la idea es que dentro de 3 años Bilal Kulbali sea bueno y de paso algún jugador más de los Wizards también. Pero bueno, vamos a saltar ya a la plantilla por supuesto, ya llevo 2 minutos y medio hablando pero aquí no he hecho ni intro suscribiros, dadle a like y esas cosas. Demostradme que los Wizards tienen más fans de los que creo y eso, apoyad un poquito al vídeo. Y pasamos a ver, bueno, tenemos aquí tapado a Patrick Baldwin pero pasamos a ver esta plantilla de los Washington Wizards y luego hablaré un poquillo de todo creo que dentro del quinteto de titular está bastante definido con mis dudas entre Deniaf DJ y tal vez Corey Kispert. No creo que Bilal Kulbali vaya a empezar como titular, de hecho, le deberían dar minutos porque todos los Wizards juegan para ver si consiguen el pick 1 del draft pero conste que tienen bastantes jugadores decentes y no creo que vayan a ser el peor equipo de la liga aun si lo intentan. Eso, no creo que Kulbali salga como titular creo que la cosa está entre Deniaf DJ y Corey Kispert. Defensa y pase por un lado tiro por el otro en un quinteto titular con una defensa inexistente en gran parte sospecho que Abdia tiene más sentido y por eso he planteado así el equipo pero Taylor Jones va a ser el base titular del equipo un jugador que en los últimos años ha sido el mejor base suplente de la NBA probablemente aquí va a tener una oportunidad de oro porque va a ser gente libre dentro de un año además por lo que tiene incluso posibilidades de jugar muy bien, que a Washington le guste que le ofrezca un contrato bastante más grande y quedarse en los Wizards porque tiene unos 27-28 años creo o tiene la posibilidad de jugar muy bien y que los Wizards lo mueva en febrero un equipo con aspiraciones que pueda intercambiar por esos 15 millones de dólares o un equipo con interés en retener dentro de un año a Taylor Jones pero eso, va a ser el base titular de este equipo creo que sus números se van a inflar drásticamente, es un muy buen jugador Jordan Poole va a ser el escolta de este equipo un jugador que es verdad que tuvo unos números terribles a nivel de eficiencia el año pasado con los Warriors pero reconozco que hace dos años fue tremendo para ellos al final Jordan Poole promedió 20 puntos por partido perdón, menos de 3 rebotes, luego hablaré un poco de los rebotes y 4,5 asistencias por partido y aquí va a tirarse lo que quiere y más no me sorprendería que estén los 23-24 puntos por partido esta temporada no me sorprendería que la eficiencia deje mucho que desear porque va a tener aún menos ganastas fáciles que en el pasado, no va a tener ahí a Draymond Green al lado o a Stephen Curry abriendo el campo para él pero Poole es un jugador con mucho talento y mucha capacidad de creación y este es el equipo ideal para él un equipo donde a nadie le importa si ganan o no y va a poder seguir aprendiendo sus errores sigue siendo un jugador muy joven y tal vez esta sea la mejor oportunidad de que tal vez establezca un futuro en Washington o recupere un poco su valor porque recordemos que la verdad es que los guardias tuvieron que sacrificar valor para conseguir un Chris Paul muy mayor en parte por mover este contrato de Jordan Poole pero eso, Poole será el escolta titular como decía el alero sospecho que será Daniel Aftilla que puede firmar una extensión de contrato este verano lo sabremos en el próximo mes más o menos el día que comience la temporada o un día antes creo, el 23 de octubre es la fecha límite para las extensiones de contrato de Novato así que a lo largo de octubre deberíamos ver si Aftilla renueva o no tal y como está ahora mismo este equipo que va a tener flexibilidad, que no tiene nada a largo plazo puede que prioricen la flexibilidad y que no quieran atarse pero al mismo tiempo no les va a costar mucho extenderlo así que habrá que ver qué ocurre ahí Aftilla no va a ganar mucho dinero tampoco es un muy buen defensor que tiene mucho que mejorar el nivel ofensivo tiene a Kai Kuzma que es claramente el alapivo titular de este equipo lo renovaron va a cobrar un salario en torno a unos 25 millones de dólares por año la temporada pasada puso muy buenos números muy buenos números en un equipo sólido en los Wizards que peleó simplemente no les llegó este año el equipo va a ser peor y sus números van a ser mejores Kyle Kuzma y Jordan Poole van a ser básicamente Shaquille O'Neal y Kobe Bryant en los Lakers pero la versión de 25 o 30 victorias pero esos dos se van a hinchar a tiros porque Aftilla no es un jugador bueno a nivel ofensivo Tyus Jones es un base que delega en sus compañeros y que en parte de juego especialmente y Daniel Gafford solo va a machacarla para abajo y este es un poco el quinto titular de los Wizards y tras eso tenemos otros jugadores interesantes como es el caso de Tyus Jones en DeLong Wright DeLong Wright es un base muy bueno en defensa que cumple y que en la segunda unidad va a tener un buen impacto vaya donde vaya está en su último año de contrato cobre unos 8 millones de dólares si no puede a Tyus Jones como mínimo a DeLong Wright probablemente lo acabe moviendo porque alguien va a ofrecer al menos una o dos segundas rondas por él en febrero es muy probable y no creo que sea súper urgente para ellos mantenerlos un jugador que no forma parte del futuro a largo plazo de los Wizards está por ahí Ryan Rawlings al que he incluido pero como decía antes hay 16 jugadores en plantilla tienen que cortar al menos a uno básicamente para mí lo marco aquí con el ratón veis aquí Anthony Hill y Mike Muscala la cara es la de Anthony Hill creo que Mike Muscala es el principal favorito a ser cortado pero al mismo tiempo los Wizards tienen muchos menos bigs que jugadores de perímetro por lo que no es imposible que Ryan Rawlings sea el jugador abandonado el jugador que acabe siendo cortado y tal vez se vaya a otro equipo tal vez incluso firme un contrato dual con los Wizards sea como sea vamos a ponerlo ahí de momento porque sí que es verdad que después de un momento en el que parecía que iban a ir cargados de bases no tienen tantos ahora mismo está por ahí Landry Shammett otro jugador que podría mover a otro lado no me sorprendería si juega bien el comienzo de la temporada Shammett puede que no acabe el año en los Wizards es otro jugador que no defiende demasiado bien tiene a Johnny Davis que tuvo un año de novato terrible después de ser un pick de lotería y no tengo ni idea no jugó ni siquiera bien en la G League estoy muy decepcionado con él a mí me gustaba la verdad y claramente me he equivocado pero lleva un año en la NBA hay que darle tiempo habrá que esperar un par de años más y más si un equipo en reconstrucción ahora no hay prisa supongo que le darán algunos minutos y tal vez si se adapta después de un primer año bastante malo pueda encontrarse un hueco y convertirse en el escolta suplente como mínimo por detrás de Landry Shammett y poco a poco ir ganando confianza como decía Corey Kispert es otro de los jugadores más talentosos de este equipo no se va a ir a ningún lado va a entrar ahora en su tercera temporada tras eso existe la posibilidad de que el próximo verano firme una extensión es un buen triplista tiene un buen tamaño no es bueno en defensa pero tampoco es malo cumple su función Corey Kispert creo que es mucho más probable que dentro de 4 años sigan los Wizards frente a alguien como tenía Tilla por ejemplo pero ahora mismo sospecho que va a salir la segunda unidad Bilal Kulbali es el proyecto que tiene ahora mismo el único proyecto realmente potente que tienen pero si les sale bien puede ser un jugador muy interesante Galinari está en su último año de contratos un jugador veterano que viene de un ligamento cruzado roto aun así con lo que cobran no lo van a cortar sin más y es otro jugador que como mínimo les da presencia veterana y que tal vez acabe contribuyendo que los que habéis seguido la FIBA World Cup tal vez conoceréis es un jugador de la selección australiana que viene de ser el MVP en la liga australiana firmó un contrato al final del año pasado con los Wizards con la intención básicamente de tenerlo en plantilla ahora estos próximos 3 años cobra muy poco además es un jugador experimentado creo que tiene unos 27 años Cooks probablemente acabe tiene un rol superior al de Galinari incluso pero de momento lo he puesto así y luego tenemos aquí tapado a Patrick Baldwin que llegó como parte del intercambio de Jordan Poole y Ryan Rawlings desde los Warriors no es un pívote en absoluto lo he tenido que poner ahí por una cuestión de espacio por eso decía que es posible que tal vez mantenga a Mike Muscala junto con Anthony Hill que ha hecho Hill es más bien un 4 también porque están escasos de tamaño puede que acaben cortando a Ryan Rawlings o tal vez intentado mover algún lado a Landry Chame o algo así habrá que verlo pero sea como sea eso Patrick Baldwin es un proyecto un jugador que fue seleccionado al final de la primera ronda hace solo un año muy buen tirador de 3 con muy buen tamaño para esa posición de la pivot muy mal atleta con algo de capacidad de pase también hay pros y contras Baldwin puede salir fatal pero también puede ser un jugador que al final contribuye para los Wizards y por último está Anthony Hill que es un poco de presencia veterana que tampoco les viene mal y qué problemas veo con estos Wizards y por qué estoy bastante convencido que van a ser malos al final el talento no es suficiente para ser un equipo de playing al mismo tiempo como decía antes hay bastantes veteranos aquí Tails Jones es un buen jugador The Long Ride es un buen jugador Jordan Poole tuvo un año terrible en los Wizards es un jugador por encima de la media Landry Shammett es un jugador Danny FD es un muy buen defensor Corey Kispert es un buen jugador Kyle Kuzma es un muy buen jugador Galinari no sé lo que tiene en el tanque Xavier Cooks tampoco lo sé Daniel Gafford es un pivot flojo para ser un pivot titular pero bueno es un jugador de la NBA hay unos cuantos jugadores de talento o pseudo talento en la plantilla lo suficiente sobre todo por una cuestión de experiencia como para no ser terribles y eso creo que va a hacer que los Wizards acaben ese rango del pick luego habrá que ver cómo les va la lotería pero el pick 3 al 7 que ni siquiera es ideal del todo por eso tal vez incluso soltar algo como Tyus Jones en medio de la temporada puede ser importante para ellos salvando las diferencias un poco en el estilo de los Utah Jazz el año pasado moviendo a Mike Conley en febrero básicamente porque estaban siendo mejor de los esperados y querían aflojar un poco eso es algo a tener en cuenta también y loco ¿por dónde creo que van a aflojear mucho? mirad el número de rebotes en el quinteto titular es verdad que Gafford no juega mucho pero aparte Kyle Kuzma y Afdija el resto de jugadores son reboteadores muy por debajo de la media entre Jordan Poole y Tyus Jones promedian 5 rebotes por partido sumando a los dos Gafford si que si jugara más Mewtwo rebotearía más pero es que no le da la energía tras él no hay muchos jugadores que aporten rebote en este equipo creo que van a conceder muchísimas segundas posesiones no van a conseguir ellos segundas posesiones en ataque aparte de algún rebote ofensivo de Gafford y en ese aspecto creo que se va a derrumbar bastante pero habrá partidos donde Jordan Poole caliente meta 35 puntos nos sorprenda Tyus Jones va a tener partidos también los Wizards no van a ser completamente catastróficos que ni siquiera es ideal tal vez pero bueno hay una base hay un comienzo de reconstrucción han sumado picks han acumulado cosas hay cosas aquí de valor que probablemente puedan mover otro lado y creo que en general estamos hablando de un equipo malo que va a aspirar a tener un buen pick en el próximo draft un draft que desgraciadamente al menos en momentos espera que no sea muy potente pero bueno al final un pick alto siempre es interesante y un equipo que creo que ahora mismo va a estar muy volcado en que Villar Colubal le salga bien porque es lo que han sacado un claro de este draft tras eso ojo con Jordan Poole porque es muy joven y si le sale bien de verdad puede ser un jugador importante para ellos no creo que vaya a ser un all-star ni mucho menos pero es un tío con mucho talento y Kuzma salía en que con el contrato que ha firmado que además es un contrato descendente dentro de un par de años va a estar en otro equipo y van a sacar valor por él fue una muy buena renovación de los Wizards porque es un jugador un titular muy por encima de la media no un all-star no una estrella para mí aunque tal vez en Washington lo vaya a ser este año el balance real es que Kuzma es un muy buen titular el cuarto mejor jugador de un equipo realmente potente y eso por 25 millones de dólares va a tener valor así que hay unas cuantas cosas que han hecho bien los Wizards el cambio de dirección se ha notado la llegada del nuevo general manager que era el asistente de los Clippers ha empezado un ciclo completamente nuevo en Washington y para aquellos fans de los Wizards me alegro mucho tal vez vayáis a sufrir un par de años porque el equipo va a ser terrible pero mejor sufrir un par de años que sufrir otros 10 años intentando llegar a primera ronda de playoffs para perder en 5 partidos y nada con esto hemos acabado el vídeo de hoy espero que os haya gustado y por cierto que se me había olvidado hoy estaré también directo en Twitch llevo bastante sin streamear y tengo ganas de hacerlo así que os lo comentaré después pero tal vez a las 6 de la tarde más o menos me conecte y hoy tengo pensado de hecho hacer un vídeo que hago todos los años que conoceréis bastante en el que lo que hago es intentar anticipar cómo va a rendir cada uno de los novatos en su primera temporada en la NBA es una tier list que yo creo que os va a gustar suele gustar bastante así que os animo que os paséis por el canal que nunca está de más y eso muchas gracias a todos y nos vemos en breves chao ¡Gracias! ¡Gracias!